Desde la Federación Centroamericana de Transportistas de Carga se resienten los atrasos para el comercio regional que se vive en los diferentes aduanas del ITMO, lo cual se convierte en perjuicios para empresas de carga. Los conductores estaban diciendo ayer que tenían un tranque permanente en el amatillo entre Honduras y El Salvador, porque tanto del lado de El Salvador como del lado de Honduras tienen nada más a una persona para atender los módulos de todas las mercancías que van en tránsito de entrada y de salida para ambos países. Y cada uno de los estados tiene un funcionario nada más para atender a las mercancías que van en tránsito por Honduras y por El Salvador, ya sean las que vienen y las que van. Y eso obviamente lo que está generando es unas colas inmensas, un atraso inmenso, pero ya hoy los transportistas no le dicen cola, ahora ya le están diciendo tranque. Porque prácticamente lo que avanza en los demás países, ahí se llega uno a parar. También argumentaban que en Nicaragua teníamos problemas por el tema de la Policía Nacional, porque ellos argumentan de que el narcótico es un problema para todo el transporte de carga, porque ellos creen y piensan, dicen que como que todos andan jalando o están trabajando para el crimen organizado. Pero hay mucha revisión y hasta maltrato, aseguran los conductores, porque la policía dicen ellos que los maltratan, que a los aíslan y que al final no encuentran y que los han revisado en diferentes ocasiones a varios conductores y que nunca les han encontrado nada. Y es que los esfuerzos de facilitación del comercio regional han quedado en papel mojado, es decir, sin cumplirse. Nosotros siempre le hemos manifestado a todos los gobiernos como Federación Centroamericana de Transporte, de que tenemos demasiados instrumentos firmados y que hablan para una libre circulación en la región. Sin embargo, cada estado tiene diferentes autoridades en la frontera y cada autoridad en la frontera es como una isla o como un país más. Porque el de la aduana no le puede decir nada al de la policía, ni el de la policía al de la aduana. El del ICSA, por decir aquí en Nicaragua, nada tiene que meterse la aduana con el ICSA, el del Ministerio de Salud. O sea, no existe en ninguno de los gobiernos de Centroamérica una atención coordinada de todas las instituciones para resolver los problemas de las mercancías y la facilitación al comercio. Todos dependen a nivel central de sus directores en cada uno de nuestros países. Y eso es lo que tiene atrasado y filas de camiones en la frontera centroamericana. Marcos Medina, Noticias 12.